Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral Abandonado, la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal Nada mal, hacer tan lindo, hacer un puente De verdad, todo para vos Hacer hermoso, hacer un puente Sobre el mar, solo para vos Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal Nada más, nada más Va a ser tan lindo, hacer un puente De verdad, todo para vos Va a ser hermoso, hacer un puente Sobre el mar, solo para vos Sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, hacer tan lindo, hacer un puente De verdad, todo para vos Va a ser tan lindo, hacer un puente Sobre el mar, solo para vos Sobre el mar Si te veo amor, del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Si te veo amor, del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que veo amor, del otro lado, no voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral Abandonado, la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal A ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos A ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar, solo para vos Si te veo amor, del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal Va a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar Si te veo amor, del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Si te veo amor, del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral Abandonado, la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal A ser tan lindo, a ser un puente, de verdad Todo para vos A ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar A ser hermoso, a ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar